El hashtag que te proponemos es justamente la nata a propósito de la denuncia que han hecho sus hijas en un contexto muy doloroso y muy penoso decíamos hoy, ¿no? Porque en el momento de mayor vulnerabilidad de una persona, como sabemos que está internado, que está en estado delicadísimo, bueno, una denuncia que pone el foco nada menos que en su mujer, adentro de su casa. Y obviamente queremos abordar esto desde el punto de vista del abogado especializado en familia y para eso estamos con Luis Otero. Hola. Hola Luis. Hola tío, qué sé yo. Hola tío, cómo estás. En este caso para vos sería el abogado de familia, de la familia también. Sí, sí, el abogado familiar en este caso sería. Son las dos cosas. Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Y la pregunta es, dentro de lo que es la concepción de la pareja y del matrimonio, ¿hasta dónde esta imagen que vemos de Elvia Marcovecchio puede llegar a ser una irregularidad? Bueno, hay que darle un significado a esta imagen. Este lugar estaba cerrado, tiene cosas que son de Jorge Lanata. Según dicen las hijas, porque esto es lo que dicen en la denuncia, ella se lleva cosas que son propias de Jorge, de un departamento en donde no vive, en un cajón que estaba cerrado con llave y pidió la llave insistentemente a uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Lanata, que tenía a su cargo la custodia de todo eso. Esto es un hurto, es un hurto. No existe el hurto entre marido y mujer. Es una figura que no existe penalmente. Es una situación ilegítima y podría ser interpretado así, porque así lo dicen los abogados que presentan esta acción, que no es una denuncia penal, que es una acción civil que se está desarrollando en un juzgado de familia, el juzgado de familia número 8 de la doctora Lucila Córdoba. No hay delito en este caso desde el punto de vista penal. Ahora, desde el punto de vista civil, ¿puede haber un delito o un cuasi-delito? Sí, según la interpretación de las hijas. Ahora, desde el punto de vista de la esposa legítima de Jorge Lanata, esto es un acto de administración de bienes mientras Lanata está internado. Entonces, esta es una discusión que va a tener que resolver la jueza Lucila Córdoba. Luis. ¿Pero es esto lo que se está juzgando acá? Sí, perdón. No, no, es que está clarísimo como lo explicás y me preguntaba algo que va incluso antes de la denuncia. ¿A qué tiene derecho uno como marido o mujer? Digamos, ¿qué te da derecho? Puedo decir, bueno, ok, no conviven, pero de alguna manera comparten esos bienes. Viste que se habla de él antes de, digamos, todo lo que pasó antes del casamiento. A ver, explícanos un poco esto. Digamos, ¿a qué tengo derecho yo como mujer de...? Bueno, cada uno de los cónyuges tiene derecho a la administración de sus bienes propios que llevan al matrimonio y los bienes gananciales que han adquirido con su trabajo. Esto es lo que pueden hacer. No tienen derecho a disponer o a realizar acciones sobre los bienes del otro, los bienes propios sin el consentimiento del otro. Por eso. O los bienes gananciales que el otro ha adquirido y tiene la administración. Mirá, ahí estamos viendo... Así de claro, porque esto es lo que establece el Código Civil. Mientras que vos hablás, estamos viendo una imagen que es en el comedor de la casa de Jorge. Ahí teníamos las reuniones de PPT, Jorge tenía sus reuniones con distintas personas. Y las cosas que estamos viendo, que ahí estamos viendo dos copas, son dos copas que Jorge tenía de antes de conocer la delba. De hecho, eran copas que usábamos nosotros cuando íbamos a tener la reunión de PPT. Ahí, en ese caso, copas que son antes o la vajilla que es anterior. ¿Eso tiene derecho ella a tocarlo? ¿Más si no vivía ahí? Sí, tiene derecho a tocarlo en la medida que no disponga, porque es la cónyuge. Porque además, Lanata está internado y ella naturalmente tiene el manejo de todo eso. Porque la ley la habilita. Lo que no puede hacer es disponer de eso. Venderlo, por ejemplo. Sin que Lanata sepa. Por ejemplo, no podría hacerlo porque debería pedir permiso. O debería tener una instrucción precisa de Jorge Lanata para hacerlo. Y llamaría la atención... No podría hacerse. Se lo traslado a ustedes en su casa. En su casa. Es así. Vos a tu mujer le dirías, ¿qué estás haciendo con mis cosas? Con tu colección de cuando eras chiquito que tenés en tu casa. No me la podés tocar. No me podés vender las cosas. Ahora, ¿no es la primera vez que esto pasa? Básicamente es eso. Me parece que una de las cuestiones que conmueve, más allá de la elocuencia de las imágenes, porque el momento parece menor, pero el momento en el que se mete la lapicera en la manga, yo decía hoy, parece de una imagen sacada de una mechera de once cuando entramos a un local con camarita de seguridad. Ahora, la pregunta que te hago es, Luis, estas historias proliferan en las familias, lamentablemente, cuando hay sucesiones, cuando hay peleas familiares. Ayer en una nota periodística yo escuchaba a la abogada de Elba hablar en pasado. Digo, Jorge Lanata está muy grave, pero todavía las hijas están pidiendo poder tomar determinaciones para salvarle la vida. Claro, Jorge está internado, está en una clínica de rehabilitación. Todos estamos rezando para que se recupere, para que esté bien y para que vuelva a estar con nosotros. No podemos hablar de él en tiempo pasado, está muy presente y por eso las hijas están haciendo esta presentación. En una familia, una acción de estas características es como si cayera una bomba en el entorno de la persona. Es como si cayera, hubiera habido una explosión. Y entonces eso es una situación que hasta que la jueza no lo resuelva, va a generar una disputa que no es por los bienes. Fíjense que paradójicamente esta acción que intentan las hijas es para protección de Jorge. Jorge es el beneficiario de esta acción y no es una acción Lanata versus Marco Vecchio. Es una acción para que Lanata tenga protección. A la vez, esto va a tener como consecuencia, si prospera, la posibilidad de que haya un curador a los bienes, que es la administración de los bienes de Jorge, lo fuerte de todo esto y lo duro de todo esto, terrible, es que lo que buscan las hijas de Jorge es desplazar a Marco Vecchio de esto que decían ustedes recién, lo que decía Valeria, la natural administración que tiene de los bienes tu cónsuge, cuando vos no estás en condiciones de tomar decisiones. Esto es, naturalmente sucede así en todas las familias. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Porque Jorge Lanata no es un objeto que está ahí en una clínica del cual todos pueden llegar a disponer y opinar. Lanata tiene que participar en este proceso. La jueza Lucila Córdoba lo tiene que ir a ver. Lo primero que tiene que hacer es ir a verlo, si decide tomar la acción esta, ir a verlo. Pero, incluso, Lanata tiene que tener un abogado en este proceso. Un abogado al cual hay que darle instrucciones. Entonces, ¿quién designará a este abogado? Claro. ¿Cuál será el abogado? ¿Quién será quien administra los bienes si la jueza avanza? ¿Será Alejandra Mendoza, que es la que proponen las hijas de Lanata? En realidad, lo que puede pasar es que un tercero ajeno a la familia se haga cargo de la administración de los bienes como curador. En este caso, en general, es un abogado de la matrícula. Un abogado. En el mazo de cartas, como si esto fuese el truco, ¿no? La decisión de las hijas ante la justicia pesa más que la de la mujer, la de la mujer pesa más que la de las hijas para esto de designar un abogado. Ahí, ¿hay algún punto de vista que tenga preponderancia sobre el otro para la justicia a la hora de aceptar esta designación? A partir de esta acción, la justicia decide quién tiene preponderancia. Esto lo va a determinar después de entrevistarse con Lanata, seguramente, y de ver, evaluar la situación y evaluar la prueba que han arrimado las hijas. Pero hoy, si vos me preguntás si Marco Vecchio tiene un poder, puede designar abogado, porque no ha sido desplazada. La acción ha empezado. Acá no hay ninguna cautelar todavía. Y quien tiene la posibilidad de designar el abogado, Marco Vecchio. Claro. Claro, porque el derecho así lo plantea. Y esto que vemos, que decíamos, ¿es indignación popular y colectiva? ¿O realmente como prueba puede hacer que un juez diga, bueno, evidentemente, por lo menos hago lugar a este pedido, al reclamo de las hijas, porque hay una situación de mínima extraña? Claro. Es muy delicado esto. Es tremendamente delicado y la jueza está en un brete terrible. Pero si se maneja bien, lo más probable es que pronto, y a esto lo obliga el Código Civil y Comercial al juez, es que se entreviste y actúe rápidamente. Porque Lanata es una persona viva en tratamiento, que debe ser hasta escuchado, y debe ser analizado esto por profesionales, de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología. Esto habilita un procedimiento que termina en una decisión judicial, que puede ser la de reducción de la capacidad jurídica de Jorge Lanata, para que otro tome decisiones por él. Pero lo más fuerte de esto, vuelvo a decirles, es que se busca el desplazamiento de la esposa como natural administradora de los bienes, y natural cuidadora de su marido. Esto es lo duro y lo fuerte de todo esto, y lo que hace que alrededor de Lanata, en este momento de su salud y de su vida, haya habido una explosión. Claro. Bueno, gracias, eh. Gracias, Tío, por ayudarnos a pensar esto desde el punto de vista del derecho de familia, ¿no? Abrazo, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Esto no es algo penal, aunque en Córdoba existen fallos, existe un fallo, por lo menos, que establece que esto puede ser fraude en perjuicio de uno de los cónsules. Hay un fallo en donde un varón sacaba bienes de la sociedad con su gala a espaldas de la esposa, pero se analizó en función de la normativa de género, como una especie de situación de violencia de género. Claro, claro. Al revés, no se conocen antecedentes, así que va a ser muy interesante seguir de cerca este proceso. Ahí está. Gracias, eh. Abrazo, Nandé. Bueno, vamos a repasar mensajes de la gente.